Lo que más vendemos son las docenarias, que son una vela para cada día del mes, se enciende el primero de enero, tiene que durar un año. Aparte se venden las veladoras que son doble suerte rápida, ven dinero o amuletos, ya sea para el amor o para la suerte. Se utilizan guardándolas en el bolsillo. Hay personas que van con espiritistas y a ellos le mandan la nota y a nosotros se la surtimos como si fuera el doctor. Como cada año hay quienes buscan una ayudita extra para encontrar el amor, atraer el dinero, la suerte, alejar las envidias, pedir para tener saludo, empleo, en fin. Las peticiones sobran y aquí en comercios como este, ubicado dentro del llamado Mercado Viejo de Tuxtra Gutiérrez, se encuentra de todo para ir tras el deseo. Tenemos varios clientes que ya son de años que nos compran y pues les ha dado muy buenos resultados, por eso recurren muy frecuentemente a comprar. Y lo que más compran son las veladoras, es lo que más se vende, veladoras, lociones y amuletos. Nosotros le explicamos, por ejemplo, tiene algún problema con su pareja o se fue su pareja y quiere que regrese. Ya le explicamos, mire, tenemos esta veladora, la de ven a mí, regresa pronto, la lleva, la compra y como la semana regresa y ya nos empieza a decir, regreso mi pareja, ya me empezó a hablar. Quienes ponen su fe en algunas de estas opciones son clientes seguros, además de hacer uso de velas, amuletos y demás. En el último día del año hay quienes siguen ciertos rituales como el comer 12 uvas y pedir un deseo por cada una, barrer la calle, salir a dar una vuelta a la manzana con una maleta o simplemente pasarla en familia. ¿Usted qué ritual realiza? Siempre quemamos esa velita, siempre le pedimos a Dios que nos vaya muy bien a todos. ¿Hace algún ritual de fin de año? No. Pues ahí lo especial le digo es que nos reunimos todos en familia el 31. Yo siento que eso de barrer las calles es para nosotros, es de todos los días. Que yo solamente creo en Dios, tengo mi religión y yo no creo en eso. Se prepara la lenteja, no las comemos antes de llegar a las 12 y pedimos los deseos y las uvas también. ¿Y este ritual le ha funcionado? Sí, nos regalamos borreguitos también a todos, nos damos un borreguito a cada quien para que haya abundancia en la casa. ¿Y cómo le fue este año? Perfectamente bien. Para cerrar el 2017 con buena vibra, la recomendación que nos dieron es justamente desear lo mismo para los demás. Esta acción le traerá mejores resultados. En la cámara Ramón Olvera, Ana Luisa Quijano, Ties Noticias.